En los últimos Juegos Paralímpicos, los de Pekín 2008, quedó en cuarta posición tras la final de la Argentina, pero sí que la otra vez que hubo fútbol en los Paralímpicos fue en Atenas 2004 y España se logró la medalla. Ahí está el equipo español, son cuatro jugadores más el portero, lo hemos comentado, repito, cinco jugadores, los cuatro jugadores de campo son cien más jugadores, el portero no tiene discapacidad visual, y tienen que llevar todos ese antifán, obligatoriamente para igualar la falta de percepción lumínica, y ahí está el equipo de Gran Bregaña, intentando el ataque, otra cosa que voy a tener en cuenta es que el balón tiene cascabeles en su interior, hay un guía detrás de cada portería también indicando, para que sepan exactamente la orientación, tanto el equipo de Gran Bregaña, un guía de España detrás de la puerta y otro guía de Gran Bregaña detrás de la puerta contraria. Ahí está el equipo local, otra vez que está jugando con Lewis, está jugando con el 4, que sí, con el 6, que es con William, que está Daniel Engel, por parte de España, el portero es Álvaro González, el capitán Adolfo Acosta, con el 8, Juan Alfredo Cuadrado, con el 9, Antonio Martín Gaitán, y con el 11, Marcelo Rosado, esos son el quinteto inicial por parte de España, el quinteto por parte también del equipo de Gran Bregaña, ven que hay unas vallas ahí en los hotelanes, no hay fueras de banda, no hay tampoco la aplicación del fútbol. Ahí está, ahí está el capitán, que está persiguiendo ahí con el 9, Martín Gaitán, en esta selección colgada por jugadores, tanto de la comunidad de Andalucía, sobre todo con ese equipo que es campeón de una liga para ciegos, el club deportivo de ciegos de Málaga, también está el equipo del 11 de Tarragona, está Andalicante, está el 11 de Madrid, y está también el equipo 11 de Murcia, en una de las ligas más competitivas para ciegos que hay en el continente. Ahí, con mucha atención, hay que escuchar perfectamente al guía, ahí intenta recuperar el capitán Adolfo, que lo vuelve a tener claro, siempre el guía se bloquea detrás de la portería contraria. Como si marcan algún gol, paña. ¡Ay, Dios mío! Lois es que, Neno, hacia atrás, ¡Venga, ha caído! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Esto es penalti, buenísimo! Fíjense, la zancadilla de suelo Marcelo, que gran penalti. ¡Venga, con la zancadilla, el tío! ¡Venga, con la zancadilla, el tío! ¡Viste, fíjense, fíjense! ¡Y cuando al seguir de sí, ese... ¡Digo, el tío! ¡Muy bien, el tramposo, lo han hecho perfectamente, eh! ¡Atención, esa es la gran oportunidad! ¡Ahí está, Antonio Martín Gaitán! ¡Ahora es el que tira! ¡El de los penalti es el niño! ¡Venga, que más ponga, mi niño! Como refleja el marcador que viene en la parte superior, ese marcador... ¡Venga, Antonio! ...que no funcionó bien. En los primeros seis minutos, se acuerdan que en los 4.42 tuvimos que parar y, ¡atención, lanzamiento de esa pena máxima! ¡Venga, Antonio! ¡Venga, venga! ¡Venga, Antonio! ¡Venga, Antonio! ¡Venga, Antonio! ¡Gol! ¡Gol, go, go! ¡Va de Antonio! ¡Va de Antonio! ¡Qué gracia! ¡Va de mi niño! ¡Gol, gol, gol! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el perro! ¡Ah, qué gracia! ¡Ay, vaya, Antonio! ¡Va, Antonio! ¡Gol! Mira, Hugo, corre, corre, ven Ven, mira el Tito, ven Mira el Tito Ay, Antonio, ha marcado un gol El Tito, mira Ven acá, cariño, ven Mira, ven Ven acá, cariño, ven Siéntate aquí, ven, siéntate aquí Ven El Tito ha marcado un gol Siéntate aquí, mi vida Venga, vamos a ver el Tito de Luca El Tito de Luca De la camisa más Alguía, también con Pablo Salazar Hablando ¿No? Rafael Mesa, que no ha visto el gol Ya, pues va a ser Tenga en cuenta La ubicación, dónde están ellos Y dónde está el rival Ellos Le provocan este desequilibrio La funda es clara No, es Sí Y ahí en la funda Están viendo Y Sin portero Ahí ven la diferencia Ah, va a tirar aquí Va a tirar aquí Va a tirar aquí Va a una o no No, venga No, venga Venga, Antonio Venga, Antonio Corre, 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 corre ¿Estás bien a mí? Flechao Oh, qué hora de tiempo ya ha terminado Mírate cuando escuchas algo Viene en vida Mira Fíjate No te cuenta No, venga No, venga No, no No, no No, no No, no No, no No, no No A José No puedo controlar esa pelota Ha recuperado su posición central A instancia del seleccionador Que es el que está más cercano El niño Eingles Venga, Antonio Tú Venga, tía Venga, tía Venga, Antonio Venga, tía Mira, 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 tía Venga, tía Venga, Antonio Vamos Venga, Antonio Venga, venga Venga ¡Uuuu! ¡Qué gracioso! Dios mío ¡Qué malquita y tal! Venga, Antonio Que está muy fuerte La definición fue extraordinaria como al final hizo este chute en diagonal porque nada le pudo hacer para responder los vales de Alcalá el portero Adolfo Acosta sigue Adolfo atención, no hace falta que vaya muy deprisa porque un defensa ¡No! ¡Coño! ¡Quién se sorprende a la Iscaia! ¡Ay! ¡Quién se sorprende a la Iscaia! ¿Quién se aguarda? ¿Y la Valencia no? ¡Tonio! Aquí estamos contigo Claro, contigo Tenemos visto el partido que va muy bien que tiene mala suerte el segundo penalti ¿Qué le pagamos a hacer? Otro día está nada que el fútbol va así ¿No hacemos qué? No, Antonio Jesús que ha jugado muy bien, hijo que pa'lante que te quiero mucho que tenga mucha suerte Venga, domingo, galera Adiós El próximo día marca tres y da palo también que te ha guichado, eh Ya, ve es que le ponas a clavar la nariz Venga, cuídate Le ponas a clavar la nariz Un beso, Andrea Adiós, señoras, señores Adiós 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 Adiós